Llegó la mujer del futuro. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría llegar! Llegó la mujer del futuro. A ver, mujer, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar. La mujer del futuro sabe que ella se prepara cada día para la conquista de sus sueños, pues sus sueños son de Dios. Dios ya le estaba hablando. ¡Oh! Estaba preparando tanto el tema que se me pasaron los minutos. ¡Ya estoy en vivo! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Oh, ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya estoy en vivo! Bueno, señorita, ¿usted sabía que los planes, que Dios es un soñador? ¿Sí o no? ¿Usted sabía que Dios es un soñador? Y resulta que sus sueños, sus planes, sus metas para el año 2019 son los planes de Dios. Pero nosotras nos tenemos que alinear con Él. Nosotros nos tenemos que alinear. Y hoy vamos a trabajar eso en los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría saber cómo esforzarte y ser una mujer valiente para alinearte con los sueños de Dios y con los sueños que Él tiene para ti? ¿Te gustaría? Porque a veces decimos, es que esas metas que yo tengo, es que yo cuando estaba chiquita, acuérdate, Luisa, cuando decíamos, cuando yo estaba chiquita, yo soñaba con ser esto, 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 esto. Vamos a volver a soñar. Que no veía a la mujer del futuro. ¡Claro! ¿Dónde está la mujer del futuro? No, mi amor, esa va a venir todos los días. Yo voy a preparar mi cuerpo para que esa mujer del futuro llegue a un cuerpo sano. ¡Oh! ¿Cómo así, Marimedda? O sea, que cuando el cuerpo está enfermo y la mujer del futuro no llega, ella no viene, ella dice, no, yo no llego ahí porque es que ese cuerpo está enfermo. Entonces, ese cuerpo, yo tengo que trabajar en mi cuerpo. Por eso, tengo que esforzarme y ser valiente. Ese es el secreto. Ese es el secreto. El cuerpo ya está enfermo. El cuerpo ya es adicto a la depresión, a la tristeza, al miedo. Ese ya está enfermo. Mi amor, ese ya está. Pero yo, como soy una mujer tan inteligente, entonces yo voy a trabajar para que mi cuerpo se pueda esforzar y mi cuerpo sea valiente para que llegue la mujer del futuro. O sea, que hoy llegó la mujer del futuro. Llegó Ana María. ¡Bravo, Ana María! Yo le voy a sacar cintura a esta mujer que tengo aquí. Voy a sacarle cintura a la... Dibují una mujer acá. Muchachas, eso está tan bueno, tan bueno, tan bueno. Bueno. Entonces, ¿cuál es el título de la película en este taller de los 12 pasos para ser una mujer berraque decidida? El título es La mujer del futuro sabe que ella se prepara cada día para la conquista de sus sueños. Ese es mi trabajo todos los días. Me voy a preparar para la conquista de mis sueños. ¿Qué es lo que usted va a hacer todos los días? Se va a preparar para la conquista de sus sueños. ¿Ok? Usted ya se va a preparar y se va... ¿Y cómo uno se prepara para la conquista? ¿Cómo una mujer se prepara cuando quiere conquistar un hombre? Pues yo no me maquillé. Pero es que yo no hablo de la preparación de un maquillaje. Porque el maquillaje es la mentira más grande que conozco. Yo me voy a preparar. Voy a preparar mi alma. Voy a preparar mi espíritu. Voy a preparar mi cuerpo. Pero al natural, mi amor. ¡Oh! O sea que usted no está... Usted está enseñando a maquillar el espíritu. ¡Ay, me gusta eso! Luisa, vamos a prepararnos para la conquista de nuestros sueños. Vamos a conquistar nuestros sueños. Eso es lo que nosotras nos tenemos que hacer. Y eso es lo que vamos a hacer todos los días a las 11 y 11. Nos vamos a preparar para la conquista de mis sueños. Pues sus sueños son de Dios. Esos sueños que tenía esa niña cuando estaba chiquita de 7 años. Esos sueños que tenía esa niña cuando tenía 20 años. Esos sueños que tenía esa niña que se le olvidaron porque se fue por el mundo por allá. Maquillaje, maquillar el espíritu. ¡Eso! Ay, 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 perdón, muchachas. Esta tosecita... No he tomado medicina para la tos. Porque... Quiero dejarla fluir. Vamos a dejarla fluir y démosle agua. Entonces, yo les voy a enseñar a ustedes el maquillaje del espíritu. Marimeida, yo no como maquillar el espíritu. ¿Cómo usted maquilla el espíritu? Cuando usted maquilla su espíritu, deje de ponerse 20 capas de maquillaje para quedar bella y hermosa, con unas pestañas así largas, las cejas postizas, todo postizo y por dentro tu alma embolatada. Mira, no hay nada más lindo que la belleza. Estoy trabajando la belleza espiritual. Estoy trabajando la belleza del alma. Estoy trabajando la belleza del cuerpo natural, tal cual. Es así. Marimeida, pero uno tiene que tener autoestima y arregladas y ponerse bonita. Sí, mi amor. Pero cuando usted tiene una belleza, un maquillaje espiritual, me voy a preparar para la conquista de mis sueños. Me voy a preparar para la conquista de mis metas, para la conquista. Quiero conquistar mis sueños porque yo sé que los sueños son de Dios. Dios es soñador. Los sueños son de largo plazo. Me voy a preparar para el largo plazo. Maquillaje, maquillar el espíritu. Me gusta. Entregarse en alma, cuerpo y espíritu. Me encanta, Ana María. Me encanta. Entonces, vamos a trabajar a maquillar el espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo nos maquillamos el espíritu? Oh, esa es una buena pregunta. ¿Cómo nos maquilla el espíritu? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo me partillo el espíritu? Bueno, denme un segundito que es que estoy compartiendo en este, en el grupo. Grupo, grupo, grupo. ¿Qué grupo me dejan poner a mí las cosas? Porque no en todos los grupos me dejan. Entonces, me voy a ponerlo aquí en espiritualidad. Bueno. Listo. Vamos a leer. Estamos haciendo, tenemos este libro que es de la, es la, lo que nadie te contó de las metas, que es lo que nos está ayudando a ser una mujer berraca y decidida. Entonces, dice. Ayer habíamos dicho, cambia tu perspectiva. Ve al fracaso como algo que te revela y te ayuda a corregir para poder llegar a tu meta. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiando la perspectiva. En vez de maquillarme para la conquista del hombre que me va a amar, así que lo va a mirar así todo coqueta y algo así con la boca y todo, que lo hace lo más de bien ustedes, muchachas hermosas. Más bien, me voy a preparar para la conquista de mis sueños y voy a ver, a cambiar la perspectiva. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la conquista de nuestros sueños? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo prepararme para la conquista de mis sueños? ¿Cómo me preparo para la conquista de mis sueños? ¿Sabe cómo me tengo que preparar? Voy a maquillar. Voy a maquillar mi espíritu. Oiga, esa Luisa es muy inteligente. Voy a maquillar mi espíritu. Me encanta. Mi espíritu. Mi alma. Mi mente. Mi corazón. Y mi cuerpo. Pero voy a prepararme. ¿Y cómo entonces yo me preparo? Esa es otra pregunta. ¿Y cómo me preparo? Háganme muchas preguntas. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo se prepara uno? ¿Cómo me preparo? Cambiando tu perspectiva. Cambiando. Cambiando mi perspectiva. ¿Y cómo me cambio la perspectiva? ¿Y qué es perspectiva? ¿Qué es perspectiva, muchachas? ¿Qué es perspectiva? ¿Quieren que trabajemos a detalle qué es perspectiva? Vamos a buscar qué es perspectiva. ¿Qué es perspectiva? Vamos a buscar. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me preparo? ¿Qué es perspectiva? ¿Dónde estoy? Esperen un momentito que sé si me... ¿Qué es perspectiva, Marita? Me preparo. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? ¿Qué era lo que yo iba a hacer? Oh, iba a buscar aquí. Iba a buscar aquí. Porque es muy importante. Acuérdense. ¿Cómo trabaja el cerebro? El cerebro trabaja de la siguiente manera. Perspectiva. El cerebro trabaja de la siguiente manera. Primero, vamos a decirle al cerebro, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo vamos a hacer? Entonces, no. ¿Qué es? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y qué ganamos con eso? Así se le habla al cerebro. Si usted dice una cosa, pero no hay un por qué. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué es? ¿Y cuándo lo uso? ¿Y dónde lo uso? ¿Y qué gano con eso? Porque yo tengo que ganar algo. Porque es que la vida no es así como así. Yo tengo que ganar algo. Entonces, ¿yo para qué me voy a preparar? ¿Para qué voy a prepararme para conquistar mis sueños? Entonces, vamos por partes. ¿Cómo me preparo? Cambiando la perspectiva. Ok. Esa es la respuesta. Yo ya terminé. Cago que esté muy bien. Cambio la perspectiva. Ya esa es la respuesta. Sí, pero ¿y cómo cambio la perspectiva? Porque es que, que, ok, yo cambio la perspectiva, pero ¿cómo la cambio? Ah, pero es que para yo poderle decir a usted cómo la cambia, usted tiene que saber qué es, para qué es, por qué es, dónde la aplica, cuándo la aplica y qué resultados logra. Pero ya los resultados, ya lo sabemos. ¿Cuáles son los resultados que nosotros vamos a obtener para esto? Que vamos a conquistar nuestros sueños. No voy a conquistar, bueno, puede ser ese hombre hermoso, divino, precioso, que yo lo tengo en mi imaginación y que yo digo, qué rico no conseguís un hombre así, 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 así. Ah, ese es el hombre de mis sueños. Entonces, yo me voy a preparar para la conquista de mis sueños. Entonces, yo me voy a convertir en una mujer que va a traer y voy a empezar a trabajar en el nivel de frecuencia celestial. Muchachas, ¿cómo les parece esa expresión? Me voy a alinear con la frecuencia celestial y ahí encontraré al hombre de mis sueños. que emoción. ¿Qué gano yo cambiando de perspectiva? Esa es una buena pregunta. ¿Qué gano yo? Yo gano, yo gano al cambiar la perspectiva, al cambiar la perspectiva, gano, ¿qué fue lo que dije, se me olvidó? Yo gano alinear mi corazón a la frecuencia celestial. Y entonces, uno en esa frecuencia celestial, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra uno en una frecuencia celestial? Encuentra un hombre divino, precioso, hermoso, no un príncipe, no un sapo vestido de príncipe. Y yo, no voy a ser la princesa divina, preciosa, con las pestañas así largas, las cejas aquí, sacadas aquí, que yo he intentado, sacarme las 20 libras de maquillaje, la boca agrandada, todo postizo, y cuando le quitan el maquillaje, es una bruja. Entonces, yo voy a irme para una frecuencia donde, en esa frecuencia, no voy a encontrar al sapo vestido de príncipe, sino que voy a encontrar a un verdadero príncipe. Y yo, en esa frecuencia, voy a ser una verdadera reina. Ay, a ver, a ver, Inés, a ver, espérate un momentico. O sea, yo soy una verdadera reina, ¿sí? Yo soy una verdadera reina. Yo soy una verdadera reina. Mientras más natural soy yo, más reina me convierto. ¿En serio? Mira, esto está interesante. Y ese, y ese es que, ¿para qué cambio mi perspectiva? Para alinear mi corazón con la frecuencia celestial. Esos son los resultados. Oh my God, yo creo que me estoy metiendo con muchos conceptos que son muy importantes. Pero, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es perspectiva? ¿Alguien me puede decir qué es perspectiva? ¿Sí? ¿Qué es perspectiva? Perspectiva es un paisaje, perspectiva es un panorama, perspectiva es un plano, perspectiva es un punto de vista, perspectiva es una circunstancia, perspectiva es una óptica, perspectiva es una expectativa, perspectiva es también esperanza. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar la perspectiva y veo el fracaso como algo que me revela y me ayuda a corregir para poder llegar a la meta. Entonces, cuando yo pienso que fracasé, por ejemplo, yo fracasé en mi matrimonio y de hecho me he separado tres, dos veces y tuve cincuenta mil novios. Sí que tuve novios, ¿quieren chisme? ¿Quieren chisme? Porque separarse para, para, digamos, para mí, que soy de una religión católica, apostólica y romana y que uno se casa para el resto de la vida y que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y por haberme separado, me descomulgaron. Entonces, para mi mente, eso es un fracaso. Yo ya soy una fracasada. tan fracasada soy que me descomulgaron la iglesia. Entonces, fuera de eso, me expulsaron, me echaron, me sacaron del círculo. No puedo comulgar. Y a mí cómo me gusta la comunión. Y yo vine precisamente a unificar, a tener como un unión conmigo. ¿Usted se imagina el mierdero que tengo yo en la cabeza? Y entonces, nosotros quisiéramos que el novio que nos conseguimos sea el novio con el que yo me voy a casar y tener los niños y ser felices y comer perdices. Y a quien, a una mujer de 20 años ya le han quebrado el corazón más de una vez. Y a una mujer de 25 años ya le han quebrado el corazón más de una vez. Y a una mujer de 30 ya le han quebrado el corazón más de una vez. Y a una mujer de 40 ya le han quebrado el corazón más de una vez. Y esa pobre mujer con el corazón partido, hecho pedazos. Y no ha podido encontrar el hombre de sus sueños. Y dentro de sus sueños está, qué rico yo encontrar un hombre que me quiera, que me valore, que me respete. ¡Ay, voy para la conquista de ese hombre bello y hermoso! ¡Ay, porque es que yo me lo imagino! Y se consigue todos los príncipes que cuando ya llevan un poquitico confianza se convierten en sapos. Y ella se maquilla, se pone todas las prendas, el pelo, se pone pelucas. y cuando llega a la casa es una perfecta bruja y aparece la bruja y la rana o el sapo es que yo le digo. Aparece la bruja, aparece el sapo. Y entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de paisaje, vamos a cambiar de panorama, vamos a cambiar de plano, vamos a cambiar de vista, vamos a cambiar de apariencia, vamos a cambiar de aspecto, vamos a cambiar de óptica, vamos a cambiar de expectativa y vamos a tener esperanza. Eso es perspectiva. ¿Ustedes qué es perspectiva? ¿Qué fue lo que dije? La perspectiva es la técnica que representa, que se representa en una superficie plana como en un papel o en un lienzo. La tercera dimensión de los objetos dando sensación de profundidad y volumen. Perspectiva es la obra o representaciones ejecutada con esta técnica. Perspectiva es el conjunto de objetos lejanos que se presentan a la vista del espectador. Punto de vista. La perspectiva es un punto de vista. La perspectiva es la forma como tú consideras algo. Eso es perspectiva. que se supone que se supone que yo fracasé en dos matrimonios y tuve cincuenta mil novios yo lo cambié de perspectiva. Yo cambié la perspectiva y cambiar la perspectiva también es cambiar creencias, también es cambiar paradigmas. Cuando a mí me educaron en mi familia, a mí me educaron para conseguirme un novio, para que ese novio me casara con él, durara toda la vida hasta que la muerte nos separe y no separarme. A mí me educaron y me prepararon para eso, pero resulta que en el día a día encuentras que no fue la persona adecuada, que te casaste con tu mamá, que te casaste con tu papá, que te casaste con el hombre equivocado porque tenías programas que no sabías, cuando estabas chiquita no te enseñaron a quererte, no te enseñaron a valorarte, tenías baja autoestima, eres una persona que tiene un ambiente difuncional, tu papá es alcohólico y resulta que tu novio con el que te casaste era alcohólico y resulta que tu mamá era neurótica y resulta que con el hombre que te casaste era neurótico. Entonces nosotros nos casamos con nuestros padres o con alguien que nos haya hecho sufrir y no sabíamos porque no lo sabíamos pero teníamos una creencia que teníamos que durar con ese alcohólico, con ese violador, con ese manipulador el resto de la vida porque hay una creencia que dice que hasta hasta que la muerte lo separe uno durando y viviendo con un neurótico. ¿Cómo les parece? Porque me equivoqué, porque yo decidí de una manera irracional, porque yo decidí sin yo saber qué era lo correcto y lo incorrecto, yo simplemente me dejé llevar de una emoción, de un programa en mi ADN que yo tenía que solucionar. Entonces yo voy a cambiar mi perspectiva del fracaso y hoy me siento una mujer digna, divina, preciosa, con tres maridos, ay, Marinelda, o sea que usted está propagando los divorcios. Mi amor, prefiero separarme que no quedarme y morirme de cáncer al lado de un hombre que me maltrata. Morirme de cáncer por baja autoestima. Morirme de depresión por aguantarme una persona que no me trata bien y que yo tampoco me estoy tratando bien. Con un hombre que es infiel y se come todas las del pueblo y yo sé y me hago la boba. Con un hombre que me grita, con un hombre que me maltrata, con un hombre que me hace sentir mal, con un hombre que no me quiere porque yo ni me quiero. Ay, mi amor. Mira, yo voy a cambiar la perspectiva. Yo voy a cambiar la perspectiva. Entonces, cambia tu perspectiva. Ve al fracaso como algo que te revela y te ayuda a corregir para poder llegar a tu meta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, yo me tengo que preparar para la conquista de ese hombre porque ese es un sueño. Yo siempre tuve un sueño. Aquí en mi diario pequeñito, yo me soñaba y por aquí escribí un día cómo quería el hombre de mis sueños. yo me casé con mi mamá, con un hombre neurótico, con un hombre que se enojaba por todo y sin embargo en mi diario un día yo dije, uy, yo quiero un hombre y me lo soñaba. ¿Ustedes se han soñado algún hombre? Cuéntenme a ver, cuéntenme a ver si ustedes se soñaban algún hombre. ¿Qué? ¿Qué? Yo no creo que dentro de los sueños está, yo me sueño con un hombre que tenga, que sea mujeriego, que me pegue, que me maltrate, que no me dé nada. Yo me sueño con un hombre que nunca llegue a la casa. ¿Uno no sueña con ese hombre? ¿O ustedes sueñan con ese hombre? Ay, yo me sueño con un hombre que me dé golpes y pesas. Yo me guía. Yo no, yo no he visto. Ay, no, yo me sueño con un hombre que yo tenga que mantener, que no haga nada. Yo no me sueño con un hombre así. No me sueño. Luis, ¿usted con qué se sueña? ¿Saben qué? Les recomiendo. Como nosotros nos vamos a preparar cada día para la conquista del hombre de nuestros sueños, de nuestros sueños, vamos a conquistar. El hombre que yo amo. Ay, ¿quieren que le lea eso? Si me dicen que se lo lea, se lo leo. Si no, no se lo leo. Aquí lo tengo, mira. El hombre que yo amo. Ay, mira, qué casualidad. Y lo abrí precisamente ahí. Mira lo que es la vida. ¿Ustedes creen que las casualidades existen? El hombre que yo amo. Mira. Oh, my God. No puedo, no puede ser que yo haya hecho estas metas. Mira qué hermosura. ocho, nueve, ¿dónde están? Cinco, cuatro, ¿dónde están esos sueños? Mira. ¿Dónde están? Mira, ¿dónde están esos sueños? Cuatro, cinco. Hola, buenos días. con un hombre con buen corazón lleno de esperanza. Sí, léelo, no. Qué cuento, qué casualidad. Todo está perfectamente diseñado. Pero muchachas, miren, o sea, el diario está desbaratado y yo, y yo exactamente abro ahí. Yo no iba a hablar de eso. No iba a hablar de eso, pero, o no, o no. Vea, muchachas, dentro de mis sueños y esto les estoy hablando que esto, esto fue hace muchos años. Oh, my God. Qué casualidad, como dice, no hay casualidades. No hay casualidades. Tenía 27 años. Diciembre, oh, my God. de 27 años. Luisa, de tu edad. Bueno, les voy a leer. Miren, en este diario están los sueños de una mujer de 27 años. Ay, me da ganas de llorar. Ay, no. No puedo decir. Yo cada que veo este diario me dan ganas de llorar. Agosto 13, oh, my God. Qué emoción. Es que, febrero 26 del año de 23 añitos. De 23 años. Es que, casarme con una persona que valga la pena. Miren, miren acá. Casarme con una persona que valga la pena. O sea, yo, de 23 años, me quería casar con una persona que valiera la pena. Y, sin embargo, me casé con un hombre que era neurótico. Me casé con un hombre que me hacía llorar todos los días. Ay, yo no iba a hablar de este tema hoy. Pero Dios puso estas palabras en mi corazón. Porque Él me habló de, ella se prepara para la conquista de sus sueños. Y usted, cuando estaba chiquita, usted se imaginaba y decía, yo me quiero casar con un hombre. Casi todas tenemos dentro de nuestros sueños casarnos con un hombre que valga la pena. Esa es la palabra. no lo dije yo. Lo escribí cuando tenía 23 años. Casarme con un hombre que valga la pena. Mira, tenía 23 años. Objetivos en 1989. Yo amo esto. Y yo nunca jamás lo votaría. Esto no lo votaría. Mira, quería en ese, en esa época quería casarme con una persona que valga la pena. Y luego por aquí escribí mira el hombre que yo amo. Esas eran mis metas. El hombre que, ese era el hombre de mis sueños. Oiga pues, yo no me quería casar. Claro, usted no me quería casar. Es que el matrimonio lo vio tan maluco que no me quería casar. Ese es otro programa. No me quiero casar porque el matrimonio no, no quiero tener hijos porque los hijos vienen a sufrir al mundo. No, mi amor, cambie la perspectiva porque usted está siendo egoísta de no traer más hijos al mundo. Bueno, y si no los quiere traer, pues listo, está bien. O sea, ese es su sueño. Me sueño con no tener hijos. También es un sueño. Y es respetable, ¿no? Obvio. Entonces, mira, el hombre que yo amo es un hombre inteligente. oye, próspero, oye, honesto, fiel, ay, qué cosa más hermosa. Yo pidiendo, hace, hoy tengo 53, de 23, ¿cuántos años hace esto? Esto fue cuando tenía 23 años, 23 años, menos 53, hace 30 años. Oiga, pues, muchachas, hace 30 años yo estaba pidiendo un hombre fiel. ¿Ustedes creen que eso puede existir ahora un hombre fiel? Y hoy como que más infieles son. Y las mujeres siempre, siempre hemos querido hombres fieles. Es un deseo de Dios. La fidelidad es un deseo de Dios. Porque si eso fue un sueño, porque si eso fue una meta, ese fue un sueño que yo tenía cuando tenía 23 años, porque yo veía a mi papá tan infiel y veía que hacía sufrir tanto a mi mamá, que yo odiaba a los hombres infieles y me hagan ganas de llorar. Yo no quiero los hombres infieles. Ni quiero las mujeres infieles. Yo no quiero la infidelidad. ya voy a llorar y todo. No, qué tragedia de mujer. No es tragedia de mujer, es la tragedia de la vida. Y entonces no quieres hombres infieles porque lo que viste en tu casa fueron hombres infieles. Viste a tu papá que le puso los cachos a tu mamá, viste a tu mamá que le puso los cachos a tu papá porque yo no estoy diciendo que solamente son los hombres. Las mujeres también somos infieles. Y vivimos en una infidelidad porque es que es normal ser infiel. Es que eso es normal. Cuando la infidelidad destroza el alma, destroza el corazón, destroza la familia, destroza absolutamente todo. Es que la infidelidad no es parte de Dios. Muchachas, honestamente, ¿quién de ustedes quiere y se sueña con un hombre infiel? O como hombre. Es que vea, mami, que me diga mi hijo, mami, yo me sueño con una mujer que me ponga cachos, que yo no he visto. nunca imaginé en casarme y deseo de casarme surgió este año en marzo. Bueno, qué bueno, cambiaste de perspectiva, cambiaste, porque tú también tienes derecho a tener una pareja y tienes derecho a ser una mujer feliz. Eso es cambiar la perspectiva. Y Maribel, y usted está hablando de ella se prepara cada día para la conquista de sus sueños. Pues, sus sueños son de Dios. Entonces, miren lo que yo escribí hace 30 años. El hombre que yo amo es un hombre inteligente. Ah, entonces usted se quiere casar con un hombre inteligente. ¿Y qué mujer no se quiere casar con un hombre inteligente? ¿Qué mujer se quiere casar con un bruto, con un burro? Que hay que arrearlo y hay que decirle que se comporta como un niño, que es como un niño, que es bruto, que no entiende. ¿Qué mujer se quiere casar con un hombre así? ¿Qué hombre se quiere casar con una mujer bruta? No, mi amor, eso es en los sueños. Fíjate en los sueños. Fíjate en tus sueños. Luego te casas y no eran inteligente. El hombre que yo amo es un hombre inteligente. ¿Qué mujer se quiere casar con un hombre que no es trabajador? Porque yo estoy diciendo una mujer próspera. Un hombre próspero es un hombre que le gusta, que se levanta y tiene que hace lo que tiene que hacer para ganar dinero. Eso es prosperidad. el que le gusta trabajar, el que le gusta hacer algo, al que le gusta hacer el bien, porque hay otra clase de próspera. La que gase trabajo, pero no es por el bien, no es próspero. Tiene dinero, pero hay gente más pobre, pero pobre y que tiene dinero. Entonces, fíjese bien la palabra y yo la supe usar desde hace 30 años. Yo quiero un hombre próspero en mi vida. Un hombre próspero es un hombre que progresa. Que sea inteligente, que sea próspero, que sea honesto. Yo quiero honestidad en mi vida. Yo quiero que mi amiga sea honesta. Yo quiero que mi esposo sea honesto. Yo quiero que mi hijo sea honesto. Yo quiero honestidad. Yo quiero transparencia en mi vida. Yo quiero prepararme cada día para la conquista de mis sueños con honestidad. Mira, esta es, aquí no hay una bruja escondida. Esta es María Inmélida. Esta es su vida, esta es su casa. Yo no te voy a dar después sorpresas. Esta es la que hay. Y entonces lo pido fiel. Fiel a sus sueños y fiel a mí. Yo quiero un hombre que sea fiel para mí. Yo no quiero un hombre mujeriego. Y ahora está de moda y hace 30 años estuvo de moda y hace 50 estuvo de moda y me parece que genera mucho dolor. Y entonces ya mi hijo me dijo, mami, yo creo que la tendencia va a open mind. Open mind es que tenemos varias relaciones abiertas y vamos a sitios donde escogemos la pareja por la pareja. O sea, eso no sé. Pero eso no funciona. Y les cuento una cosa. Las hormonas del amor porque hay unas hormonas que son del amor. Quieren que les cuente las hormonas del amor. Pero ahorita les cuento. Voy a ponerlo aquí. Quieren que les cuente qué hacen las hormonas del amor. Pero ahorita les cuento eso. Ustedes mira, el hombre que yo amo es un hombre inteligente, próspero, honesto, fiel. El amor divino lo rodea, lo envuelve y vendrá a mí y me hará una mujer próspera y fiel en este momento en este instante estas cualidades que admiro están transformándose en mi mente subconsciente a medida que pienso en ellos se convierten en parte de mi ser y se encarnarán dentro de mi subconsciente. Ay, yo estaba muy avanzada. Hace 30 años yo pensaba así, mira. Me parece que está raro que yo haya escrito esto. Sé que existe una ley irresistible de atracción, o sea, que yo hace 30 años sabía que existía una ley irresistible de atracción, o sea, que yo hace 30 años estaba creyendo en la frecuencia celestial. Oh my God. Y hace 30 años no existía la física cuántica. Y hace 30 años, bueno, sí existía, pero no había información como la hay ahora de la cuántica. O sea, que yo hace 30 años estoy hablando de cuántica. Estoy hablando que existía una ley de atracción. Imagínense que hace 30 años ni siquiera estaba el libro del secreto, porque el libro del secreto hace apenas 10, creo que fue en el 2006 que salió. O sea, que nosotros sí podemos atraer a nuestra vida si trabajamos en nuestra frecuencia. Entonces, alinea tu corazón con la frecuencia celestial. Oh, ya estoy entendiendo. Mira, me voy a leer este chisme porque es que este chisme está muy bueno. Yo escribí eso hace 30 años. Oh, my God. Mira. Luisa, escriba sus metas, diseñe su vida. No importa que en el momento lo que usted escriba no esté sucediendo. Ana María, diseñe su vida. Escriba como quiere que sea su esposo. así el que tenga ahora sea todo lo contrario a lo que usted sueña porque los sueños son de Dios. Les voy a leer para que se inspiren en diseñar ese hombre. a medida que pienso en ellos, en ellas, en esas cualidades, entonces, ¿cómo funciona el universo? Yo quiero unas cualidades a medida que pienso en ellas se convertirán en parte de mi ser y se encarnarán dentro de mi subconsciente. Sé que puedo que existe una ley irresistible de atracción. Estamos hablando de la frecuencia celestial. La cual me atraerá el hombre que esté de acuerdo a mi convicción. O sea que yo atraigo 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 por convicción. Wow. Y muchachas muchachas yo atraigo por convicción sé que puedo obtener lo que sienta como verdadero en mi mente. ¡Ay, Dios mío! Hace treinta años me estoy preparando. Hace treinta años me estoy preparando. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Mira, existe una ley irresistible de atracción la cual me atraerá el hombre que esté de acuerdo a mi convicción subconsciente. Sé que puedo obtener lo que sienta como verdadero en mi mente subconsciente. Sé mire la la certeza sé sé estoy segura sé mira lo que dice sé que puedo contribuir a la paz y felicidad de la persona que deseo encontrar. Y yo yo ¡Oh, my God! Ella estará oiga pues ella estará conforme con con mis ideales. O sea que ese hombre que yo quería yo quería que me aceptara tal cual. En cambio el papá de Santiago siempre veía diciéndome es que usted se quiere montar encima de mí es que usted se cree la gran cosa es que usted se cree mucho y es que usted a mí no me va a mandar y parecía como una guerra y yo ¡Oh, my God! ¿Cómo quiere guerra? Que esté de acuerdo con mis ideales y yo estaré conforme con los suyos. Usted ella no querrá hacerme cambiar ni yo intentaré que ella cambie. ¡Ay, qué belleza! existirá entre nosotras una mutua comprensión libertad y respeto muchachas. Ustedes sí pueden creer que yo escribí esto hace 30 años. No lo había visto. No me acordaba cómo era el hombre de mis sueños. ¡Oh, my God! bueno, señorita, díganme una cosa. ¿Vale la pena o no vale la pena prepararse para la conquista de sus sueños? ¿Vale la pena o no vale la pena escribir sus metas? Esto que yo leí, eso es, este es mi tercer marido. Ese es mi tercer marido. Lo encontré. Lo encontré. así como yo lo escribí hace 30 años, lo encontré después de dos separaciones. Él es mi tercer marido. Rompí con paradigmas. Me descomulgaron. Acepté la descomulgada. Y hoy tengo ese hombre. Es igualito. Él me ama como yo soy. Él no me quiere cambiar. Él es un hombre bueno. él es un hombre que es tranquilo. Él es un hombre próspero. Él es un hombre inteligente. Él es un hombre sabio. Muchachos, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. Si usted vive maluco con ese marido, y si ese marido es infiel, y si ese marido la maltrata, y si ese marido es el papá de sus hijos, no importa. Dios tiene una recompensa para usted, porque si en sus sueños está un hombre diferente, Dios se lo va a dar. Lo que pasa es que hay que tener fuerza y valentía para tomar las decisiones y para tomar el control de nuestra vida, porque las decisiones que usted tomó antes antes era porque usted era inconsciente, usted no sabía y usted lo hacía porque era algo que tenía que solucionar en su ADN y en su árbol familiar. Y se casó con su mamá, o se casó con su papá, o se casó con el tío, o se casó con alguien, o se casó con el abuelo, o se casó con la bisabuela, algo, un enredo familiar en el ADN. Pero si usted tiene la valentía y le dice, no, ¿sabe qué? Yo sí puedo elegir qué yo quiero, yo elijo, ¿sabe qué? Sí, yo voy a elegir. Entonces yo me voy a preparar cada día para conquistar mis sueños. Cambiando la perspectiva, veo al fracaso como algo que te revela y te ayuda a corregir para poder llegar a la meta. ¿Cuál era mi meta? Conseguirme un hombre inteligente, próspero, sabio, que me quisiera, que me amara, que me valorara, que me respetara, que me aceptara tal cual soy, que no me cambiara, que yo también lo respetara, pero me tuve que separar dos veces. Entonces cambió mi perspectiva y ya no me veo como una mujer fracasada, sino que me veo como una mujer que aprendió de haberse casado con su mamá, porque mi mamá era neurótica, yo me casé con un neurótico, porque yo tenía una mala relación con mi mamá y me casé con alguien que tenía una mala relación, porque puede ser que tu papá sea borracho y te casaste con un borracho, o puede ser que tu papá te maltrataba y te casaste con un maltratador, pero eso ya lo viviste, ya viste una manera diferente y corregir y puedes corregir y puedes tomar otra decisión, es que te separaste porque él es infiel, te diste cuenta que tiene otra, pero eso no te hace mala, simplemente usted tiene derecho a tener un hombre que sea fiel y que la quiera y usted también va a ser fiel a sus sueños, entonces nos vamos a dar la oportunidad cuéntame que aprendiste hoy, yo aprendí mucho, mira yo no había leído esta historia, yo no había leído esta historia, yo no sé si me están escribiendo, hola Adriana ¿cómo estás? Adriana, Adriana, llegó Adriana, bueno, como no me escribieron más, entonces aquí termino, yo me voy a preparar para la conquista de mis sueños, hace treinta años estoy buscando el hombre de mis sueños, pero lo encontré, lo encontré, creo, creo profundamente en que lo que se escribe son los planes de Dios, no importa cuáles son sus circunstancias, no importa si en este momento usted tiene un hombre maltratador, un hombre infiel, un hombre que no la quiere, que no la valora, no importa, escriba el hombre de sus sueños, cómo se imagina el hombre de sus sueños, cómo te lo imaginas, yo para nada, este hombre que yo escribí aquí, para nada, en ese momento de mi existencia, ni siquiera yo estaba preparada para ese hombre, pero yo hace treinta años estoy preparando mi alma, mi espíritu, yo estoy en una frecuencia celestial, Marimena, cómo así que usted está en una frecuencia celestial, sí mi amor, yo estoy en una frecuencia celestial, usted quiere llegar a una frecuencia celestial, tiene que trabajar su alma, su espíritu, tiene que empezar a maquillar su espíritu, ¿cómo maquillo mi espíritu? Diseñe, escriba, hoy, escriba sus sueños, esto es una frecuencia celestial, doce, es una frecuencia celestial, esta es una frecuencia celestial, y da la casualidad que acabe de mirar y son las doce doce, esto es una frecuencia celestial, es una frecuencia donde usted no tiene, todo lo logra por atracción, todo lo logra por atracción, y resulta que se encuentra el hombre que le dice eres divina, preciosa, y uno sin maquillaje, con el cabello cogido, y entonces la mira y dice pero es que usted es hermosa, y uno, sí, gracias, de verdad, es que es preciosa, pero uno dice pero si me acabé de levantar, y no tengo las pestañas, no tengo la capa de maquillaje, y no tengo los senos porque me los quité, y las tetas me las quité, y ese hombre dice pero es que eres divina, y uno dice pero divina de que este loco, que es uno que raro, pero si me quitaron los senos, no tengo, tengo prótesis, y no tengo nalga porque me la quité, y el brazo que me había tenido, y ese pie que también era prótesis, y no, pero es que eres hermosa, es que eres preciosa, es que eres divina, y uno dice oh my god, mira, este está loco, ese es el maquillaje del espíritu, esa es la frecuencia 12-12, esa es la frecuencia celestial, y eso es lo que nosotras estamos trabajando, estamos trabajando una frecuencia, estamos alineando nuestro corazón a una frecuencia celestial, ese es el trabajo que estamos haciendo, bueno, terminado el día de hoy, mañana me dicen, yeah, es muy importante, perfecto, cuéntame qué aprendiste hoy, y mañana, vamos a ver, no se sale adelante celebrando éxitos, oiga, no se sale adelante celebrando éxitos, si no superando los fracasos, ese es otro cambio de perspectiva, mañana vamos a hablar de esto, no sólo aprendes a través del fracaso, lo que tienes que aprender en la importancia de la previsión, ¿verdad? el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia, muchachas, yo soy muy brillante, yo soy una hermosura, tú eres muy brillante, tú eres una hermosura, Luisa, tú eres una belleza, Luisa, vea, yo le aseguro que si usted diseña su vida en un diario y usted diseña su vida, ponga ahí diciembre 3 del 2019, perdón, del 2018, mis metas son conseguirme un hombre que sea así, 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 no importa que su esposo actúa, no sea así, 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 con lo que nosotras estamos aprendiendo todos los días, esa frecuencia van a estar los dos, y si él trabaja también, él también se puede conseguir una mujer así, 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 no importa que usted no sea la mujer que en este momento él quisiera, pero los dos pueden trabajar para llegar a esa frecuencia, lo que pasa es que yo hace 30 años no sabía esa situación y no me había preparado como estoy preparada hoy, entonces, yo ya hoy puedo ver otra perspectiva, pero las circunstancias son así, tuve que tener tres matrimonios y aprender a trabajar cómo llegar a esa frecuencia celestial para poder decir, oh, ya entiendo cómo es que tengo que hacer, listo, bueno, entonces, tal, pero fui trabajando mi frecuencia y tú puedes trabajar tu frecuencia Ana María, apenas estás empezando a vivir Adriana, apenas ustedes están empezando a vivir y yo también estoy empezando a vivir y Gladys de él, apenas estamos empezando a ver la vida desde otra perspectiva, porque no se sale adelando celebrando éxitos sino superando los fracasos, el trabajo suyo es superar el fracaso, acabaste de terminar con un novio, mi amor, supérelo, acabaste de terminar con alguien, amor, supérelo, acabé de terminar con un trabajo, amor, supérelo, me acabé de divorciar, mi amor, supérelo, porque es que se triunfa es superando los fracasos, Gladys y yo tenemos la misma edad, apenas estamos empezando a vivir, estamos aprendiendo a ver la vida desde otra perspectiva, esto yo lo escribí, pero yo no sabía que iba a ser verdad y hoy lo veo y se lo compartí con ustedes y digo, oh my god, si se puede, porque yo ya tengo ese esposo, como yo lo escribí aquí, así es el de hoy, apenas estamos empezando, Adriana, o sea, apenas estamos empezando, entrar a la frecuencia celestial es un proceso, puede ser que Luisa entre ya con 28 años, pero igualmente yo puedo entrar ya con 53, pero resulta que Inés tiene 61, pero puede ser que para Inés apenas va a ser el momento de ya entrar a esa frecuencia, porque antes no sabíamos que teníamos que alinear nuestro corazón con esa frecuencia celestial, porque no sabíamos que nosotros nos tenemos que preparar cada día para la conquista de nuestros sueños y que los sueños son de Dios, lo que yo escribí aquí era de Dios, pero yo no lo sabía en ese momento, verdad, es así aprendiendo a vivir, exactamente, así es, hola Alicia, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bueno, mis muñecas lindas, estoy muy feliz, estoy muy contenta, soy muy agradecida con Dios y estoy elevando mi frecuencia vibracional, estoy elevando mi frecuencia, entonces, ¿qué aprendí hoy? Cuéntame lo que aprendiste, esto fue lo que yo aprendí, se lo voy a pasar por, me pasan la foto, yo veo que no me han vuelto a pasar la foto, pero, ¿sabe qué? Vuelve y juega, esfuérzate y sé valiente, hazlo tú, y como yo ya lo hice, yo ya me superé a mí misma, pasado hasta en el whatsapp, lo que hace, me hace diferente de los demás, es mi esfuerzo y mi valentía, esfuérzate y sé valiente, y ¿para qué te esfuerzas si eres valiente? ¿Para qué? Para que seas una mujer berraca y decidida, para que seas una mujer próspera, para eso, para eso, para alinear mi corazón con la frecuencia celestial, para eso. María Imelda, superada la prueba, entra la frecuencia 12-12. Bravo, María Imelda, qué bueno, chao, mañana nos vemos. Adri, estás en la casa para llevarte aquello, tan lindos, hermosos, chao. Entrando a la frecuencia celestial. 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 Celestial.